Voy a ver yo también Twitch, a ver. Directo hace cuatro horas. ¿Sale bien? ¡Ay! Tengo que cambiar el... En este del directo. Vale, sale en blanco. ¿Te sale? Sí, reproduciendo. Sí. Ahora me falta a mí cambiar esto, que se me ha pasado otra vez. Hola, hola. Hola, hola. Probando. Estamos ahí de prueba. Pues nada, vamos a comenzar a jugar a Formite. Todo bien entonces, ¿no? No se oye doble, ni nada raro. ¿Pero cambiar el título? Espera. Sí, sí. Eso estaba viendo. A ver. No, notificaciones preferencias. Esto es ahora del inicio. No. 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 No, no, no. No, no. A ver, ¿cómo se sale al menú? Pues, bastante. Espera, sí que no veo aquí opciones. Se meto en el frente, programa de producción. Si no, ahora después lo cambio en el intermedio. A ver. ¿Dónde es el punto de encuentro? Este parece Caíri. El de Dino Hearth. A ver. Para los que nos veáis hoy. Somos nuevos. Bueno, hemos jugado algunas partidillas. Pero vais a ver que somos malos. Así que no nos ataquéis. Sí, sí. Somos novatos. Yo jugué en Play 4 y no sabía construir en Play 4. Unas partidillas. A ver aquí. Ya estoy con el teclado, ¿vale? ¿Estás haciendo el tutorial o algo? Pues no sé qué es esto. ¿No te sale a ti igual? Supongo que os debo una explicación. Helvet se ha unido a tu grupo. Los últimos años han sido moviditos para todos y pasaron más cosas que no reconozco. No sabéis. Todos habéis luchado por una causa noble. Pero hasta que no liberemos el punto cero, nos tendremos que enfrentar amenazas como la última realidad. Y peores. No habrá manera de escapar. Por eso necesito vuestra ayuda para acabar con la orden imaginada. Mientras sigan explotando el punto cero. Claro que te hagan. Todo está en peligro. Con vuestra ayuda podemos liberarnos de este lugar de una vez por todas y escapar por fin del bucle. Podremos volver todos a casa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es esta en... ¿Eh? A ver si ahora no has dejado un irnos o lo que sea, porque no te he visto por ahí. Es que lo estoy viendo un poco desde el móvil, si escribís, intentaremos mirarlo, pero no nos ayudamos al 100%, contestaros, es decir, vamos a morir al segundo, así que jugaremos alguna partidilla. Pero eso creo que lo puedes pasar con escape o... A ver, pase de batalla, capítulo 3, temporada nación. No, no, es lo olvidaste. Esto no es, ¿no? Escape. Vale. ¿Qué cosa de verdad? Misiones especiales, club de Fortnite, recompensas, pase de batalla... O aquí. Vale, puedes pasar aquí. No te escucha. No listo. A ver, hazte con el pase de batalla que hay que pulsar. No, da igual. Ahí lo de no listo y listo. Vale. Pone jugar, ¿no? Pase de batalla. ¿Jugar? ¿Pero dónde pone jugar? Arriba. Ah, vale. Así. Me pone tan pequeñito. Vale, ahí está. Listo. No aparece. No aparece. ¿No te aparece listo? Claro. Listo. Esperando. La plaza y de nada. A ver. Si se une gente, ¿no? A ver si puedo cambiar el puño de los títulos. Sí. No podrán decir que esta vez no hay contenido. Llegamos a... ¿A dónde llegamos? Llegamos a tres directos esta semana. La semana que viene es... Llevaremos muy poquitos. Bueno, a récord no tanto, porque hemos hecho el E3. Sí. Tras directo cada día. A ver, por mí te... Uh. Vale, ya estamos. Estás ahí, ¿no? Sí. Está cargando. Pues... Ya está actualizado. Vale. Caemos. Como siempre. Hay varias zonas. Está desde nieve, desierto... Y... Y bosques. Y siga. Caemos. ¿Qué? Va. Espacio, venga. Vale. Espacio. Ya ya me he tirado. Me está lagueando mucho. A mí un poquito. A mí un poquito. A mí un poquito. Intenta aterrizar lejos de los jugadores enemigos. Sí, ¿dónde están los enemigos? Es que no sé cuáles son mis enemigos ahora. Mira, ahí estás tú, en el desierto. Ahí está. No se... No se... Está acercando, y todo. Pues... Te veo. Te veo. Vale, a ver... Porque yo no he roto nada aquí. Esto que es construir Vale como saco yo Vale Ojo de la tormenta Va a dar por saco el mapita He activado los espacios De no se que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, la la! ¡Oh, ya! ¡Argoto! no se te oye estoy aquí ¿dónde? ¿dónde? detrás te atropello ¿te atropellao? me has enviado a hacer puñetas te me has rayado ¿dónde está? aquí al lado venga, tú conduces estamos aquí para divertirse que ahí estamos en un equipo de cuatro pero no sabemos ¿qué haces? nada, nada vale, espera, por ahí estamos no, no ay, pero ¿por qué me atropellan? no controles bueno, al menos estamos dentro del círculo no hay nadie pues vamos a investigar un poco lo de Rocky Reels porque hay que coger cosillas, ¿eh? misterio no no me lo aplico tengo escudo pulsando la E ah no, no corras tanto ¿dónde vas? es que es una fiesta, más tonto pues no cambio por la escopeta no me vale, ¿no? voy a los locos ahí en general sí, ya lo veo que vas un poco a lo loco sin coger objetos mira, ahí se destruyó la pared misterio misterio aboleo va, voy a salir rompo mejor con el pico es 50 jugadores restantes todavía no he visto a nadie ni yo, menos malo si no tenemos a nuestros compañeros por ahí a ver hola hola ¿te has cogido algún arma? sí pero no me la ha puesto es que si, ¿no? ¿vamos de aquí o seguimos por aquí? vamos si quieres a explorar por ahí Rocky Reels mira, ahí está mira, hay otra arma ¿la quieres o...? cógela si quieres pero tengo una de 21 y 87 tengo que probar a ver porque según los colorines pues son mejores o peores verde y gris tengo la gris es la peor vale creo que está verde, gris pero es un pollo ¿dónde estás? ah, está saliendo a lo lejos no había visto ese cofre mira, aquí hay cositas ¡hostia! dale, que así se dispara me pega un susto aquí aquí tienes cositas me verás saltando te veo falta montes esto que sea vale ¿la has cogido ya? sí, pero coge, coge esto no puedo cogerlo es con nuestros compañeros ahí a lo loco y a voleo escopeta, corredero tengo dos iguales tres a ver oh, escudo cinco las cosas como se dejan con la E las cambias vale a ver oh, azul es poder nuestro compañero se está muriendo tenemos que ir corriendo que el círculo se ha hecho más pequeñito ¿dónde está el círculo? aquí, estoy aquí aquí ahora me verás saltar si hay cosita te he dejado un consumible de escudo vale, a ver aquí ¿ves esa botella azul? es escudo para que te hagan menos daño tómatela con el clic aquí izquierdo izquierdo vale cogete el arma piensa ahí la escopeta poco común ¡ay, pia, vale! ¡no! ¡joder! me haces todo daño a ver, tres ¿ves? es que ¡ay! los clics tenemos que ir al círculo central a ver, ¿dónde? me ha quitado un montón de vida tengo que ahora coger mi botiquín ¡ay, ay, ay! ¿quién me... por dónde, por dónde? ¡ay, vale! ¡allá! no le coña a nadie caón ¿dónde está? está en el suelo ¡eh, bien! te lo has cargado aquí, aquí, aquí vale, sí, sí te veo me lo he cargado, ¿eh? cógelo entre los dos venga, fíjate lo que tú quieras y venga, vámonos ¡ay, ya, corre! el círculo se cierra ¿te sigues? sí, creo que sí sí, sí, sí te sigo venga, venga aquí estoy viendo que no se ve mucho ¿eh? que no se ve mucho el círculo aquí en este ¿no te has puesto un arma en las manos? vale, se me ha quitado así podemos hacer solamente equipos de dos en la próxima partidita vamos por aquí bajar suenan disparos, ¿eh? son disparos por ahí hay alguien casi estamos en el círculo, ¿vale? y ahora escucho los disparos a 79 metros atrás pero tú, cúrate, ¿eh? que apenas tienes vida anda, es verdad ¿es que...? ¿tienes vendajes o algo? tengo uno de estos de cura pero no sé cómo usarlo pulsas el número donde esté y clic izquierdo vale me va a pillar vale, me voy me va a pillar te espero vale estoy viendo, ¿eh? estoy cerca ya ya te espero parado ya estás ven que están viniendo vamos para allá voy a romper el coche a ver si puedo coger materiales adiós adiós hostia, me están disparando cuidado ¿dónde están? lo veo están ahí detrás de ti no lo veo joder, ¿dónde están? ¿qué che? madre mía te voy a lo loco ya está, lo he matado ah, bien hay más es que me están de mierda ay, que me están dando que me están dando para allá vale, creo que huyamos, huyamos están venidos ah, me han matado no, ¿qué pulso? no, tú matalo que hay uno justo detrás de ti ¿dónde? tú dispara ah, no, que dan con esto tú mata al que está en el suelo tú mata al que no está en el suelo vale ya está, ven a... ¿dónde está? a mí vale, que hay que posar animame vale voy a curarme porque es que me ha hecho mierda hostia, me ha matado creo me ha matado joder estaba a punto de curarte y un disparo pues estamos jodidos a ver y no hay nada por ahí para porque el otro está gallado lejos lejos está quedado es que se está yendo ¡ay! ¡estras, corre! ya, pero yo ya estaba muerto ¡ay! ¡Ah! Toma. Me ha pillado. Exacto. Traicionero Lidl. ¡Uhh! ¡Un espado! ¿Qué es eso? ¿Y cómo sabemos que son de los nuestros? Tienen un colorcito. Pero tú tienes el rojo y yo tengo el azul. No, yo tenía el azul. El nuestro está quedado solo. Pues nada. Hemos quedado terceros, ¿eh? Está mal. Para ver a Salon. No está mal. ¿Sí? A ver, no nos hemos encontrado casi nadie. Cuando nos lo hemos encontrado ya... Es que cuando me disparan no veo por dónde. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, ¿qué ha pasado? Es que... Vale. A ver... Cambiar. Duos. ¿Qué? Escuadrones es demasiado. Duos. ¿Qué? ¡Ah! Tienes que elegir tú. ¿De qué? ¿El duos? Claro. Ya lo has elegido. Ya lo has elegido. Pues vamos, listo. Creo que me pondré el mando. A ver si es más. A ver si va a comenzar. ¿Qué pasa con el segundo adulte? No pase el vuelo. No pase el vuelo. No pase el vuelo. ¿Están poniendo música? Por favor, con copyright. ¿Eh? ¿Que no? A ver... cuando cuando saltamos pues yo estoy poniendo el mando ya a ver dónde estás tú para yo salto en 321 y que he visto que ha saltado más atrás y y al lado de un dinosaurio esto también son enemigos a ver vale esta vez está el pico vale, el pico es este en la gasolinera a ver wow, que salta wow, que salta recoger, estoy recogiendo recogiendo si, pero me ponía a pulsar X uy, uy, uy estamos muy lejos del ojo donde está el ojo vamos, está comprando vale, a ver vámonos, que no ya está me he cogido un coche aquí ah, le estuve el coche, que susto vamos vamos, a ver si puedo no, vamos corriendo ya está vamos rápido, ¿no? vamos vamos, a correr cuidado cuidao no, no, pero deja de asomalyzarme Es que intento no pasar por ahí. ¡Cuidado! Otra vez. Vamos corriendo. ¡Adiós! No, no estoy en el coche. Pero el círculo está cerca, de todas formas. Me dirijo a la casita. Entiendo como le cuesta tanto cargar a mi ordenador. Vale, que no es de los mejores, pero... ¿Qué es el Fortnite? No me gustan los fusiles. Hay algo arriba. Esto sí me gusta más. Ah, ya sé por qué. Porque el mando va por Y, X. Y es de la Xbox y este tengo de la Play. Están los símbolos raros. La X es cuadrado. Ya. ¿Esto qué es? Vamos. Ya no hay nada más. Si quieres buscar algo, pero... 50. De 100, pues siempre llegamos a 50. Campamento. ¡Uy! ¿Has disparado? ¡Cuidado! Sí. A ver. ¿Cómo es un 3? ¿Cuál es un 3? ¿Cuál es un 3? No he cargado. Vale. ¿Qué más hay por ahí? ¿Por dónde dispara? Que tengo un Franco tirado. Vale. ¿Dónde está? Vale. Me estoy muriendo. Vale. Me estoy muriendo. No tengo... ¿Dónde estás ahí? Vale. ¿Estás muriéndote? Sí. Casi me muero. Estoy tomando todo el botiquín Porque es que Ya me han quedado sin balas ¿Coges tú o...? ¿Lo coge yo? Sí ¿Tienes salud o no? Sí, tengo a tope Cojo, ¿eh? Pero si de todas formas te lo puedo dar No conocía esto Vamos a otros sitios, a ver A ver A la derecha hay una pequeña ciudad Es que han renovado cosas Sí, sí A ver, yo he jugado un poco Yo lo antiguo Ah, mira Aquí hay una protección ¿Qué es eso? Una poción de escudo Aquí ¿También se puede pescar? ¿No la coges tú? No, no Yo tengo mi botiquín Cógela Vale Y consúmela A ver Es que este Clic izquierdo Sí, clic izquierdo Estoy con el mando Ah, vale Que por eso Yo A ver Para Fortnite Así que Se hizo Joder Vale A ver Tres Tres Estoy haciendo el teclado Tres No Porque para apuntar es mejor Ay Joder ¿Cuál es? ¿Se lo pondrá, no? No Y te pone LB RB Para elegir Y para usar Y Pero no tengo en el mando Y Uy ¿Qué ha pasado? Deberías utilizar Teclado y ratón Y es más fácil Vale Aquí El R2 Vale Ya está Ay Pero tengo dos Escudos Tienes Cuidado, cuidado ¿Dónde está? Qué cabrón Lo que veo Está ya lo dejo Ah Mierda Me han dado Detrás de la colina Vamos Detrás de la colina Y me Por aquí Por aquí ¿Dónde? No Tú Pon Tú Dispárale Así Aprovechamos Para que no Nos dé Venga Esto ya se ha cubierto No sé dónde Mierda está Ahora Yo lo estoy viendo Ven, 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 ven ¿Dónde? ¿Lo ves? Bueno, espérate Voy a curarte Qué bien Sí, sí Corre Que viene Bueno, aunque están disparándole Así que todavía tenemos tiempo Está distraído Vale, ya está A ver Es que no lo veo Vamos a la ciudad No Para evitarlos Porque están ahí Peleándose Uy, pero tenemos que ir también A Al punto Sí, al punto A ver Uf, estamos muy lejos Tenemos que ir para allá Coge el coche No, vamos corriendo Normal Llegamos Entonces ¿Y hay algo? No Hay una cosita Así Que no sé qué es Curasoba Esto es la de bengalas Así Dentro de dos minutos Uf Estoy aquí ¿Dónde? Estoy cruzando el puente Iba por la boda Espera Ahí hay una cosita Y dos minutos No Un poco Te veo Somos 20 Cuidado, eh Que se están disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, misterio? Estoy siguiendo la raya Así ya te veo Pero estás Te veo abajo Te estoy viendo ahí abajo Y yo estoy Por arriba Cuidado Que estoy viendo Y escuchando Que están disparando Las que se vayan matando Entre ellos Por nosotros Pasamos Y hasta Estoy detrás de ti Corramos Lo corramos Que se están cogiendo Corramos Ay, la noche Que viene Corre No, no, nieve Ahí hay alguien Ay, que me he parado Un momentito Ay, que nos pilla Que nos pilla Que nos pilla Vale, que nos pilla No está en el suelo No, está muerto Hay alguien más por ahí Disparando Sí, sí Corramos, corramos Corramos, corramos Cuidado Que aún no ha construido Sí, pero bueno Da igual El resto tampoco Uy, se disparan Mientras que intentemos esquivarles Cuidado Que están Que me están disparando por detrás Joder Uf, uf, ah Me ha dado ¿Nado? Sí, sí Pero Vamos a escapar Vamos a escapar No, que... Que ganamos diez, ¿eh? Te veo, te veo Es un cementerio Hemos escapado justo Mientras que ellos se están dando Nosotros vamos al centro Tira un cofre A ver, ¿qué hay? Ahí va, joder Ay, no ¿Qué haces esto? Yo... Yo abro Vale Coge Coge Si quieres algo Sí, con esto Bueno, pues vámonos Voy a ir bajando Ya estamos dentro Me meto en la gasolinera A ver si hay algún objeto Ahí, joder El pico Sí, claro Estás disparando Y el problema Es que nos pueden localizar Por el ruido Sí A lo mejor me pongo el pico Y ya está Así cierro el pico Wow, un jet Ya se va a encoger otra vez Joder Quedamos cinco Misterio Y se están acercando Hola, ha ocurrido Cuidado, cuidado Un jabalí Sí, sí, lo he escuchado Yo me he ido corriendo Pero ponte tu arma Porque ya nos atacan Venga, sube Sube, no se puede Sube Que no se atrapa Vale, ya está ¿No? Ay, que no se puede subir Por aquí Por aquí Por aquí Ah, será en el pico de la montaña Qué asco Qué asco Sí, pero Vale, por aquí Creo que estamos A salvo ¿Qué es esto? Eso es algo Bueno, yo estoy subiendo Esto es indestructible ¿Qué más más hay por ahí? ¿Cuántos faltan? Pues Mira, hay, hay, hay uno Cuidado ¿Dónde? Ay, detrás Joder, ya no se puede subir Bien, bien, bien ¿En serio? Está en el suelo ¿Hay más? ¿Dónde está? Bien, bien, bien Genial Voy a poner la munición Lo que tenga Sí, yo no tengo nada A ver Bien, muy bien Buena, buena, buena Quedamos tres Si matamos al otro Hemos ganado Qué, qué ¿La has visto a alguien? No No, no, no Se ha disparado sola ¿Dónde está el cabrón? Porque es que encima Ahora ya no es en la cima Sino abajo Ven, ven, ven Que estemos agrupados Que quedamos los dos ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Te veo? Sí, te veo Ponte un arma Buena De cerca Porque te estoy viendo Con el El otro Estoy abajo, eh Me dirijo Al círculo Creo que aquí Somos blanco fácil Mira, ahí hay uno Ahí está, ahí Cuidado Ay Creo que era sin bala A ver Se toca Está ahí Cuidado Yo estoy molestándolo Cuidado Que está recargando Y yo Vamos, vamos Estoy recargando De hecho Vamos, vamos Vamos, que si lo matas Estamos Vamos Lo mató Viene Lo mató Hemos ganado Buena No tenía el telescopio Un aplauso Sí, sí Hemos ganado Ahí tu ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena esa Chán, 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 chán Estamos hacia aquí Esa es ¡Gloria! B mira bueno yo estoy en... pone listo buscando la siguiente ronda es que estás todavía en la partida vale entonces es B, no? no sé por qué todavía estás en la partida cancelar por cancelar volver a la sala joder es que con el puñetero mando este no sé cuál es cuál a ver... ¿dónde está? abajo no no, no ahí, volver a la sala vale la X es la A si, si es que no sé si se ve ahí pero tengo aquí el de la play o el de la Xbox ya pero mira pues eso espero que os haya gustado esta victoria os la dictamos nuestra primera victoria dos partidas y la segunda victoria y la anterior quedamos de los mejores mira jajaja esa ves jajaja 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 que he hecho va hacemos una más así 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 es muy corta pero una o dos más jajaja jajaja listo he puesto listo sí pero a ver la Y cuál era este vale jajaja vale listo con un aplauso por la victoria bueno y eso que somos más malos que el hambre jajaja así rima jajaja y sin construir sí sin construir sí sin construir se le arañan uy va pues nada ay va tú eliges eh cuando saltamos tú me dices por dónde vamos esta vez a la luna a la de 2 a la de 3 vale he asaltado dónde estás vale pasa yo estoy en voy a llegar a la zona de dunas vale hay un complejo y ahí tenemos bastantes cosillas ¿me ves? sí sí estás en los coches estás en los coches ay los coches hay que disparan ya ya nos dispara? sí mira ahora ala corre 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 no ala ya me han disparado me han derribado dónde estás hay uno donde estoy es donde me han derribado me quedo sin balas me quedo sin balas me quedo sin balas me quedo sin balas nos han matado nos han matado son los rusos joder polines es que han venido a cuchilla por nosotros volver a la sala me decía bueno va a ser más larga pero bueno qué pena de ganar de ganar de ganar de ganar de ganar y bien a ver que estoy rotando los primeros bueno no porque son más son bien creo ¿ya estás? ¿ya estás? hoy va ah joder vale listo listo? pues listo ¿cuánto llevamos de directo? porque es que yo no lo veo solamente estoy en el directo para ver si había alguna cosilla más pero 50 minutos 50 minutos ah bien bueno este directo será cortito hola Ines que quiero hacer una telearaña y no puedo bueno bueno pues escoge ¿escojo? sí otra vez ¿escojo o es diestro? ahhh venga va una dos tres ya ahí hay una pequeña ciudad a lo lejos no sé si la ves donde me dirijo yo ¿me ve? sí pero ahí hay un montón de gente eh cuidado hay mucha gente no la he visto sí 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 tres paracaídas ahí hay otro joder ahí hay otro joder joder me voy estamos rodeados joder jajaja estabas estrellado jajaja sí sí vamos y huyamos de aquí ahí hay armas que todavía no hemos cogido que no tengo ni un arma ya me han dado están la hierba están la hierba mierda tío ¿por qué me recargas en ese momento? ya pero hay otro hay otro al fondo joder nooo no me recargues ahora oh al lado dale ya he matado vale ¿dónde estás? detrás cuidado cuidado joder hay otro hay tres bueno si hay dos más ah vale la han matado sí pero ahora viene otro sí pero no son no son jugadores venga 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 corre 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 pero joder mato me ha dado tiempo ni coger armas ¿han muerto? sí ha muerto que han venido unos personajes que nos han matado claro yo no tenía nada para curarme si es que no había cogido ni arma ¿sabes? nada solo el pico ¿lista? y así hacemos un horita de directo así ¿no? sí joder hoy me estaba acercando yo me estaba acercando al Lely Boobel ¿sabes que había muchos ahí? sí sí en eso sí que he podido matarlos a todos también es verdad que tenía un buen fusil ah que cojo cosas ay puedo todo bien he cogido bastante ¿te ves? pero bueno escoge tu ahí ahora no hay gran ciudad creo que iremos hacia la nieve ¿no? ¿qué te parece? lo que diera 3 2 1 ya he visto gente demasiada gente por ahí estoy yendo a ese poblado un ladito ¿no te veo? vale sí ¿no te veo? sí sí te veo ahora voy ah estoy detrás creo que estás detrás vamos 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 no ya tengo al menos un arma uy me han quitado las armas que he recogido aquí una pizza una pizza es de nivel épico es de nivel épico talcicón saludable ¿qué es eso? no hay nada no hay nada creo que esto es una pistola por lo menos no hay nada no hay nada poción de escudo pues escudo Esto no sé qué es, una ventosa. Veo un montón de escopetas, por si... ¿Dónde? Joder, no puedo salir, ¿eh? Y el resbalo. ¡Hostia! ¡Qué susto! Esto casi no. Vale, esto. ¡Ah, mira! Con esto te puedes curar, con trozo de pizza. Uy, eso que es una cabra. Aquí ven que hay armamento. ¿Dónde? A ver, que no te veo. Aquí. Sí, un poco más arriba. Me verás seguro. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Tengo un... Algo, un bicho. No sé, ¿estás arriba? Esto es un labrinto, che. Para nada, no me interesa. Sí, estoy arriba. Ve por la hierba. Ahí, ¿ves? Vale, sí, te veo. Por aquí hay un montón de armas, por si quieres. Y abajo he dejado una pizza. ¿Y esto para qué es? ¿Esto que llevo? ¿El qué? Lo que llevo ahora. Ni idea. Mira, escudo. ¿Dónde, dónde? Aquí. Aquí, ven. El arma. Tengo un escudo, si lo quieres tú. ¿Qué tienes escudo? No, no, yo tengo. Ya me he puesto. Vale. Vamos al círculo, ¿no? Aquí hay una tienda. No sé para qué sirve. ¿A acampar o...? Sí, para recuperar salud, supongo. También. Puede ser, sí. Contrato aceptado. Elimina. Aba del dragón. Lo he cogido, pero... Ostras, está lejos. No me interesa. Era por comprobar. Pues a ver qué hay. Ahí no hay nadie. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Así veo algo moverse. Yo estoy viendo. Podemos seguir rectos. No hay nada. Es que tengo un fusil de caza y puedo ver a lo lejos. Aquí hay más armas. Hay que pescar. A ver. Mierda. ¿Cómo se ha pescado? Poción de escudo. A ver. Ah, mierda. Con... Con... ¿Has sido tú? Sí, sí. Y vamos a ver en la casa que hay. ¿No? No. No son jugadores, ¿vale? No son jugadores, ¿vale? Palón de contratos. Aquí hay vendajes, por si quieres. ¿Ahí hay quién es? Creo que está ahí. Sí, hay más armas. Coge. ¿Qué es eso? A ver si hay otra cosa. Es copreta, pues es mejor que la mía. Bueno, pues vámonos yendo, ¿no? Te espero. Cuidado, que están disparando. ¿Este quién es? Hola. Estoy escuchando que están disparando. ¿Dónde? Fuera, fuera. Ven. Vale, voy. Te sigo. ¿Dónde estás? ¿Me ves? Estoy aquí. Están disparando por ahí, pero vámonos. También este directo lo hacemos por cambiar, para jugar un poco más juntos. Sí, que se haga más divertido. Para cambiar. Sí, para cambiar de juegos. Obviamente en Inokuni volveremos. Sí, sí. Sin ninguna duda. El siguiente directo. Esto es por cambiar, a hacer otras cosas. Otros directos. Otros tipos de directos. Vale, que tengáis más. Mayor diversidad de contenido. Si no os gusta, pues no pasa nada, ¿sabes? Nosotros es para simplemente ahí divertirnos un poco. ¡Polines! ¿Por qué no hay buenas armas? Fusil comando. Coloro de gris o blanco. Necesitas... Ah, no. El escudo lo tienes al 100%. No, dos. Ostras, un cofre. Esto sí, botiquín. Por el tres. Yo tengo dos. Ya. Pues el asalto y comandos. Voy bajando. Quedamos 16. No, ahí arriba. Bueno, he abierto el cofre y poco más. Por fin. Una mejor arma. Asalto y comando. Me gusta más. Uy, qué susto. Es que te veo ahí quieta. A ver. Se suena algo. Suena algo. Cuidado. Suena algo. Paro ahora. A ver. No veo a nadie. Escucha a alguien acercándose. Por las escaleras. ¡Aquí, por las escaleras! ¿Dónde, dónde? Vale. Aquí, donde estoy yo. Veo. ¿Por qué no puedo avanzar de repente? ¿Qué coño hace? Bien bajado, eh. Bien. Bien, bien. Misterio, bien. 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 Hemos cargado a dos. Bien, bien. Esta es. Uf. Qué nervio. Esta es. Aquí hay una buena. Una purple. Ahí tienes más armas. Así. ¿No creas una purple, tú? No, tranquila. Lo que pasa es que es un poco asmo. Sí, que a ver. Es una buena arma. Intenta cogerla. Son, te van a solo tener nueve. Y a ver si tienes. Uy, 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 uy. Escudo, nos corramos. Ostras. Pero estoy viendo la tormenta. Del ojo se está cerrando. Sí, sí. Va, pero ahí vamos. Creo. No, no, no estamos muy lejos. Pero es que ahora lo acabo de ver. Sí, sí. Nos distraemos. Claro. Ahí estamos a salvo. Bien, bien, bien. Quedamos nueve, ¿eh? Estoy escuchando disparos. No veo a nadie. Igual están por arriba. Sí. 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 ¿Dónde estás? Ah. Pues vayamos, ¿no? Por aquí que... Que por ahí en la izquierda ya había un montón de disparos. Y que se vayan matando entre ellos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por aquí arriba. Cuidado a nuestras espaldas. Que viene. ¿Tienes espaldas? Vale. Ahí. ¿Eso qué es? Una llama. Uy, alguien se ha suscrito. Gracias. ¿Alguien se ha suscrito o nos ha seguido? Sí. ¿Ha hecho tú? Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Una llamita por ahí. Que estamos ahí centrados después de haber ganado una partida. Pero eso que es la respuesta cosa. Lo estoy viendo. Ay, 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 ay. Ay. Tiene un fusil. Joder. ¿Le he dado? Lo veo, lo veo. Ah, mierda. Joder. Bien, le he matado. No se estará cerrando el círculo, ¿no? Eh, no. Vale. Para poder coger sus cosas e irme. Ya, voy a coger lo de la puerta. Vale. Pues cuatro. Coger. Ahí hay uno. Ah, bueno, eres tú. Cuidado la tormenta. Aquí hay botiquines, eh. Ah, mierda. Cuidado la tormenta, corre. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Dicen, ¿me puedo? Unir a su equipo. A ver. No sé. Que estamos jugando los dos. Por eso mismo no... Ya veríamos. A ver la partida de esto. ¿Sabes? No es que queramos rechazarme nada. Uy, cuidado. ¿Por dónde suena? Por ahí. Vale. Arriba estás tú. Entonces, eso es el que es tú. Ya lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, me está dando. ¿Dónde estás? A ver, por aquí. Joder. Perdón. ¿Dónde está? Ya me ha dado. Me ha dado. Ahí arriba. Cuidado. Que está ahí. Bajo, eh. Bajo. Así me da tiempo. ¿Te he curado? ¿Estás reminando? Sí. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ajá, jájá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba. Vale. Están los dos. El mismo equipo. Joder. Ahí viene. Tienes que hacer dos contra uno. Y lo matas para aplaudirte. Cuidado, que le estás dando la espalda. ¿Te mata uno? Bien. Ya tienes uno. Te falta el otro. Ay, que se construyen cosas. Quita. Cuidado, eh. ¡Ah! La tormenta. La tormenta. ¡Hostia! No me he dado cuenta. Es como se quedaron segundos. Ay, casi. Lo tenía tiro. Lo tenía tiro. Bueno, lo hemos hecho bien. Hemos sacado segundos. Pero no sabía que estaba ahí. ¡Ah! La tormenta. No me he dado cuenta. Hacemos una última o... ¡Ah! Lo que diera. O acabamos el directo. Pues... Si quieras jugamos con Leoprof una partida. Y lo dejamos. A ver. Si quieres. Si quieres, sí. Tengo que dejarte, ¿vale? Uff. Tío, por poco, ¿eh? A ver. Vale, era así. Petición de amistad o asustar. Yo... Yo tengo que dejarte, ¿vale? Vale. Vale. Claro, es una partida ya está. A ver. Donde se ven esto... Si quieres jugar yo todos conmigo. Pero yo voy a ir dejándote. Voy a hacer unas cosillas. pero bueno podemos hacer un ratillo y si nos movimos enseguida yo le doy el listo a ver si igual nos matan enseguida ya llevamos una hora 17 horas, no sea lo tonto si por eso dejamos hasta ahí y ya está, ya la bajamos independientemente de lo que hagamos ahora esta es la última pues no sé si en la última estaba construyendo yo algo yo voy a saltar ¿vale? vale, ahora no ahora es de noche vale, leopluso está por ahora aquí no tengo igual aunque no creas se engancha un poco esto claro vale, a ver, no hay nada por ahí si queréis pues ahí tenéis debajo los links de del canal de YouTube de Misterio además de su Twitter independientemente de lo que hagamos ahora acabaremos la partida mira, ahí hay una ciudad mira, hay una casita ahí hay armas, ¿eh? por si y un jet va a cojo uno esto como es no, pero coge las cosas si, si, lo he cogido esto que una granada las granadas son de granada mira, una escopeta vamos, no, bien bien uy, leopluso tiene nivel ahí alto, ¿eh? estamos ante un buen jugador de Fortnite si, si un pro mira, aquí abajo hay más armamento ¿dónde, dónde? a ver, ¿dónde está? uy, creo que me precipito esto nos mueren, ¿no? ¿qué ves? si caigo por las alturas muero a ver, puedes rebalar y no morirte intento yo he bajado, ¿eh? tranquila aquí tienes arma ostras, creía que alguien había disparado no, cuidado ¿qué es? amigo hola ¿qué me hace? a ver yo estoy yendo a una caseta ¿dónde estoy? ¿dónde soy esto? anda tan lejos qué raro que no nos hayamos cruzado con nadie mejor, mejor vamos a continuar eso es un puntito ahí como si alguien hablara sí, solo he pasado de largo un poco mira, un cofre espera ¿lo tienes? mira, aquí inclusivas sí leo plus está un poco a su bola está un ciervo por ahí no, no tiene vida no, está penas tiene qué raro te da igual mira, ya está curando ¿estará disparando a alguien? mira, se ha recuperado de vida vamos a ver por ahí ¿qué hay? encontramos gente también a ver estoy escuchando disparos pero no, lo veo vale Ya vendrá Leo Plus. ¡Ay! ¡Ostras! Está muriendo. Sí, ¿dónde está? No, creo que se va a poder... ...a Polonia. Si mal hay alguna ahí por ahí. Es que se nos va. ¿Está aquí? Sí. ¿Por aquí? No, no, no llegamos. También nos hemos alejado y Elsa se ha quedado por ahí. Mira. ¿Dónde está? Intentamos llegar hacia él, pero no... ¡Ah! No hemos llegado. Vale. Creo que peligro. Esto no es. Esto no es. Pero no hagas Spiderman. No hay problema. Un acentrado o algo. Dice, ¿por qué me dejaron contra ocho yo solito? ¿Habían ocho aquí? ¿Habían ocho aquí? Lo sentimos mucho. Estamos yendo por ahí a nuestra Polonia. Y todavía no hemos quedado ahí atrás. Sí. ¿Qué? Uy, hay alguien cerca. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. ¿Ya? No. Ahí. ¿Le ha dado ya? Está muerto. Ya está muerto. Vale. Se coge todo. Esto es un rifle ahí. Guay. Es que ya tengo esto ahí. No sé si será más bueno o qué. Me coge los guantes. Así es Spiderman. ¿Y qué hace? Vamos al punto porque nos estamos... Sí. Estamos demasiado lejos. Y la tormenta al final nos va a pillar. Revivame, please. Ahí hay unos símbolos celestes. Son camionetas para revivir. ¿Dónde? Ah, vale. Que está ahí. ¿Pero se puede ya revivir? Yo estoy yendo para allá. Vale, voy. Ahí, joder. Ya no. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasa? Nada, nada. Te le he dado sin querer. ¿Dónde está el...? Estará ahí arriba. Ay, me he quedado atascado. No lo veo, eh. Está ahí arriba. Ay, la hostia que me va a pillar. No sé si yo voy corriendo, pero es que también me va a pillar ya. A ver... ¿Se puede revivir aún? ¿No? Pero, Velvet, sube la montaña, mijo. Sí, sí. Sí, estaba mirando a ver dónde estaba, pero en la montaña... Pues no he llegado a nadie, a subir. A ver si hay otro sitio, pues vamos, que estoy siguiendo. Pero... Pero... Me va a pillar. ¿Cómo no me da...? Sí, ahí hay un tiburón. ¡Ostras! Vale, te voy hacia él. Vale, ya. A ver si da tiempo a ir a... Esto azulito. ¿A qué hora es? 29, uff. ¡Ostras! Que hay uno ahí. ¿Dónde? ¿Lo ves? ¡Ay! Que me pilla. Ah, vale. Que me ha pillado la tormenta. Uff, que me pilla, que me pilla. ¿Dónde disparan? Capullo, hostia. Dejadme ir a... Estoy yendo todos los... Y no tengo vida. A ver si puedo. No me da tiempo. No, con la... No me da tiempo. Hasta arriba. ¿Qué pasa? El enemigo de ellos como tontos ahí. Ah, ya. Me ha pillado. Ah, está pillado. ¿Dónde estás? Voy. Ah, ya hay uno. Me va a matar. Me va. Está muy lejos. Sí, sí. Ahí va, ahí va. Se me pilla. Vale, te veo. Ah, no tengo más. Me va. Me viene ahí. Me va a ir. Te las cargo ya. ¿Dónde estás? Aquí, aquí detrás, detrás. ¡Corre, corre! Voy. Ah, vale. Te han matado. Te han matado. Pues tú solo ante el peligro. Pues sí. ¿Y en la camioneta? Prueba a ver la camioneta a ver si nos revive. Esa la tienes al lado. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Me la has pegado. Me están dando curado. Ya, ya, bueno, no me están dando tanto. ¿Qué ha pasado? No sé, alguno de nosotros ha revivido. Ha revivido el otro también. Leo. Vale, pero que estoy en la cormenta. Bien, he muerto. ¿Dónde estás? Bueno, hemos quedado terceros. Bueno, hemos quedado terceros. Ya, ya en otra partida ya jugaremos. Sí, sí, es que el Leo Plus ya ha seguido cuando ya llevamos tiempo. Sí. Ya, ya otra partida que jugaremos. No ahora, precisamente. Sí. Sí. Porque volveremos con otros juegos, pues sí. O sea, la próxima vez que juguemos ya estás por ahí. Sí, sí. Bueno, pues espero que os me hayáis pasado bien. Si queréis seguirnos, darle a la info a lo que sea. Y ya jugaremos otra vez. Sí. Mira. Un saludo. Saludos. Y hasta otra. Vale. Corto el directo ya. A la de una. Esta transmisión se acabará en 3, 2, 1. Juntos IP1 y que se a repetω todo el ámbito cuando ya están hanen. Entonces, hay un contacto que ya está listo. 5 o 6, 9 o 6. 6, 120 o 12 o 7 o 8 o 11 o 8. Gracias.